El Trabaja El Trabaja Y el Trabaja Yeah Más genau Y el Trabaja Y el Trabaja Trabaja El Trabaja Trabaja Me encanta llevar, a la chica de pa' cá Dale, vamos a la tira, no lo quiera Dale, baby, dale, que te vas a tirar Dale, baby, dale, que te vas a tirar Dale, baby, dale, que te vas a tirar Dale, la que me domina Relax, no te me armonias No puedo hacer, no puedo sin fielas Si ya sabe que tengo las claves No tengo un miro sobre el culo Vamos, no me armonias Lo automático dice que tú le dices Tú sabes que estoy más recl Generation Practico con que no tu gira Hasta en la pasota para la chica de esta virtud Oh, 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 oh Rock, rock. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey, hey, hey Eh, bebé. No perdas mi tiempo, aprovecha el momento y te va Deja de sentar, échate pa'cao, dale papaya Que llegue con tu activa Trrr, tranquila, dale baby, dale que tú no haces piva Trrr, tranquila, dale que no haces piva Impresional, tu emoción es llano Te va a pasarlo, va a tener que comer y amar Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice La forma que me pide su vestido bien nice Así que se cumplió como siempre Pero se me pega, vaya a comer Soy un doctorado, ayo, soy Veo tú Hey, 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 hey Ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y te va Trrr, tranquila, déjate llevar, échate pa'cao, dale papaya Que llegaron los gilas Trrr, tranquila, tarde y finales, que no haces piva Trrr, tranquila, dale que en la gente te duele, hace más domina Jay Tate, el negocio socio Oh, 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 oh